Gracias por la bienvenida, te tengo una receta riquísima y facilísima. Y esto es una pizza de pollo a la sartén. Ok, espérate. Pero lo mejor está por venir porque el borde va a ir relleno con queso. ¿Qué? Y es, igualito como si uno se la pidió, pero el chiste está en casa. Oh my God, entonces, ¿cómo te voy ayudando, mi nena? Bueno, podemos utilizar un sartén de cast iron o uno que sea de teflón. Cualquiera de las dos me lo vas a forrar con un poquito de mantequilla. Ok, entonces ya ese está forradito. Ya ese está forrado con mantequilla y entonces vamos a coger masas que venden en el refrigerador. Ajá, que venden en el supermercado. Exacto. Lo abres, lo desenrollas y la primera que vas a utilizar es para cubrir el fondo, recortas los bordes. La segunda masa ya yo te la he precortado. Muchas gracias, mi nena, eres lo máximo. Es bien fácil, en 12 pedazos iguales. Esta es la masa clásica. Ok, entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso es el siguiente. Una vez que los tengas, vas a necesitar que son mozzarella de los que vienen en palitos y me los vas a cortar en partes. Iguales cada palito te da para cuatro porciones que los tenemos. Que ya tú me lo cortaste también. Lo vas a colocar en el medio, vas a apretar, vas a apretar esquinitas, esquinitas. ¿Así de fácil? Y lo pones boca abajo. Ah, bueno. Mira, otro más que fácil, esquinita, esquinita y me lo pones boca abajo. O sea, que hasta divertido de hacerlo así en casa. Y eso, entonces, necesito que me lo termine para poder terminar la receta. Me vas a poder coger un poquito de huevo batido para ponerlo sobre los bordes de tu masa que tenemos en el fondo. ¿El huevo para qué? Como le da... Y entonces esto es para pegar estas masitas que habías hecho de queso relleno. Ok. Amiguita, masa rellena con queso. Y le vamos a poner norte, sur, este y oeste para que entonces lo tengas todo en un espacio que sea todo regular. Chévere. Yo me encargo de esto y ¿qué le vamos a poner a la pizza? Para entonces el relleno vamos a utilizar ingredientes que ya tenemos ya listos, que lo puedes comprar ya en el supermercado. Como por ejemplo, vamos a utilizar la salsa Alfredo. Ok. Tu marca favorita, no importa. La que quieras. Vamos a utilizar también pollo que ya está hecho. Yo lo compro en roticería, lo puedes utilizar al horno, a la brasa y que más te guste. Y yo dejo unos pedacitos. No, que no, pan del público. Todo está bien. Vamos a estar también utilizando albahaca que también se conoce como basil. Yo voy a dejar unos poquitos porque con él voy a adornar. Vamos a utilizar también queso mozzarella. Voy a dejar otro poquito. Ay, mi madrecita, qué rico. Y estos son tomates deshidratados. Ay, ay, ay. Y entonces dejamos otro poquito. Lo vamos a mezclar rápidamente. Mira, y esto, el resto se mezcla ya adentro en el horno. Ok. ¿Y qué tiempo le vamos a poner al horno? Lo vamos a precalentar, a precalentar el horno a 350 grados. Y lo vamos a dar por un promedio de unos 30 a 35 minutos. Ay, 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 ay. 30 a 35 minutos. Facilito. Una vez que entonces ya hayas puesto todo esto aquí en el medio, vas a coger con un poquito de aceite de oliva. Ajá. Y le vas a pasar sobre los bordes de... Ay, yo me la quiero comer. ¡Falta mucho! Bueno, el tuyo yo te lo tengo listo. Tú sabes que este lo he hecho con pollo, pero también lo puedes hacer con pavo, lo puedes hacer también. Y esto lo vamos a poner aquí con un poquito de queso parmesano y el resto lo vamos a poner, mira, así, bien bonito, todo bien dispersado. Lo vamos a poner en el horno 350 grados de 25 a 30 minutos. Eso es todo. Y mira la belleza que tú vas a obtener aquí. Este es el de pollo. Lo toco así con cuidado porque está calientito, acabado de salir. ¿Qué digo de belleza? ¡Qué delicia! ¡Qué rico! Pero mira, lo puedes utilizar como una comida, pero si no le pones el fondo de la masa de pizza, lo puedes utilizar como un dip para un party. Y entonces cuando le sacas así, mira, ya te va a pasar esto, mira. Toma. Ya que lo sabes. A ver, voy. ¡Así! Esperen, con calma, que hay muchos que están desesperados. Ahí hay una fila ya. ¿Qué bendita que se van a comer? Y entonces si lo vas a utilizar como un dip, arrancas el pancito. Que ya tiene el queso. Ya empezaste. Espérate, pero no me la dejan. Espérate, Francisca Ladies First. Tú me dijiste que ese lo podíamos partir. Alan, 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 mira qué rico. De verdad, de verdad que te va a gustar. Y ese es de camarones que lo tenemos allí. Viste que es fácil. Súper fácil. Tú puedes alimentar a tu familia. Exacto. Y eso es un éxito económico, rápido, fácil, divertido y riquísimo. ¿Qué más quieren? Ya no hay más nada. Nosotros vamos a seguir aquí comiendo Minerva. Muchísimas gracias. Gracias. Por esa receta tan fácil. Gracias. Por eso, sobre todo, compartir en familia. Sasha, mira qué buen truco para Baby Bruce y la nueva baby. Sí. Gracias. Gracias.